Si tan bueno eres, deja de imitarme. Eres tú quien me imita. Tú me imitas. Basta de peleas, generales. Hay que proteger la puerta. ¿Qué hacéis aquí? Señor Erland, venimos a pedirle ayuda. Queremos saber en qué nos diferenciamos. Uno de vosotros dice Hu y el otro dice Ja. Eso lo sabemos. El general Hu frunce el ceño y el general Ha hace huecas. ¿Y ahora? Es cierto, parecéis iguales. ¡Imposible! ¿Cómo voy a ser como él? No me parezco a él en nada. Entonces, ¿por qué me imitas? Me imitas tú. Tendrás que demostrarlo. Cuando quieras y donde quieras. Pues ahora mismo. Calma, generales. Creo haber encontrado una solución. El general Hu llevará una pluma roja y el general Ha una pluma azul. Así será muy fácil distinguirlos.